Noticias Asamblea TV 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 puntos críticos a las lluvias en 109 municipios del país y está en permanente vigilancia ante cualquier eventualidad que provoque alguna emergencia. Pero a la parte de todas estas acciones también las alcaldías en conjunto con los Comus Pret han estado realizando atención a las familias, visitas y atención a aquellas familias que se han visto afectadas por las lluvias o que están en algunos puntos de riesgo y que están siendo visitadas constantemente. Hasta el momento 16.615 familias han sido visitadas por nuestros gobiernos municipales en 555 comunidades y 107 barrios. Continuamos permanentemente desde los diferentes Comus Pret y en conjunto con el MISA también estamos realizando visitas a las familias, reforzando sobre todo las medidas preventivas para los temas de salud y la prevención de salud en estos momentos de lluvia. En 109 municipios de nuestro país el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, ha reparado también 7.480 metros lineales de calles y caminos como parte del Plan Invierno 2019. De igual manera para el bienestar de las familias nicaragüenses ha limpiado 5.650 metros lineales de calles y caminos. En el casco urbano de los 135 municipios se han recolectado 146.566.33 metros cúbicos de basura, de los cuales en 898 causas se recolectaron 8.333.23 metros cúbicos de basura. En 2.795 alcantarillas que fueron limpiadas se recolectaron 8.508.67 metros cúbicos de basura. Se han realizado hasta la fecha como parte del Plan Invierno 1969 jornadas de limpieza en 254 cementerios que fueron limpiados también. Se recolectaron aquí 3.474.25 metros cúbicos de basura. El INIFON esta semana avanzó en la construcción de 144 a 9 calles en 30 municipios del país y para las próximas semanas tiene previsto como parte de los planes de inversión municipal la construcción de 375 a 9 calles y el mejoramiento de 1.253. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza-Mena. El Ministerio de Gobernación emitió un nuevo comunicado sobre las 56 órdenes de libertad realizadas hoy a personas detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. El comunicado dice lo siguiente. Nota de prensa, Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía número 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del año 2019, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 108 del 10-06-2019, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional el martes 11 de junio del año 2019 ha liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja a 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, por sus siglas, trasladó a los 56 personas hasta sus domicilios para entregarlos a sus familiares. Dado en la ciudad de Managua, los 11 días del mes de junio del año 2019, Relaciones Públicas, Ministerio de Gobernación. En ese sentido, también se adjunta a la nota de prensa y al comunicado la lista con los nombres donde usted, si lo desea, puede verlos a través de nuestra red social en Facebook, donde ya está publicado. Cambiamos de tema y ahora les informamos que Nicaragua Diseña es la plataforma que se ha caracterizado por proyectar los talentos nicaragüenses. Y al respecto, abre convocatorias para su octava edición a realizarse del 25 al 27 de octubre próximo. Al respecto, Vanessa Paz nos cuenta más detalles. La plataforma de modas Nicaragua Diseña abrió su convocatoria para este año, en la que se generarán espacios de formación de los nuevos talentos, lanzamiento de nuevas marcas y emprendimientos creativos nacionales. Estamos inspirando esta nueva campaña de Nicaragua Diseña en el Bicentenario de Managua. Es un homenaje a los 200 años de Managua. No podía pasar desapercibido para nosotros desde esta plataforma. Hacer un homenaje a todos esos elementos icónicos de nuestra Managua, esos elementos arquitectónicos y por eso decidimos llevar el lema de Managua Bicentenaria nos inspira. Nicaragua Diseña 2019. La convocatoria estará abierta del 11 de junio al 12 de julio. Ya hoy queda abierta durante un mes. A partir de hoy, 11 de junio al 12 de julio, va a estar abierta las inscripciones en nuestra página web donde pueden ingresar, inscribirse gratuitamente y también enviar su portafolio, que es una parte muy importante a la hora de la convocatoria. Bueno, las categorías que pueden participar dentro de esta convocatoria, como todos ya saben, es moda, artes plásticas, diseño de producto, diseño y comunicación visual, diseño en general, arquitectura. También tenemos audiovisuales, tenemos gastronomía, joyería y tenemos cosméticos. Así que todos aquellos que están trabajando, que tienen sus marcas, que están emergiendo, instarlos a participar en esta nueva convocatoria. El día 22 de junio, a través de la plataforma de Escuela Creativa, se estará desarrollando un taller gratuito sobre la elaboración de portafolios, con el objetivo de asesorar a emprendedores y creativos sobre la elaboración y presentación de sus productos. La convocatoria al casting de modelos para la pasarela de Nicaragua Diseña se efectuará el próximo 3 de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme. Con imágenes de Wendell Noguera, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Bien, importante las noticias para esas y esos amantes de la moda y la costura. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nicaragua 40 Revolución Nicaragua linda, como te queremos Somos tus hijas, tus hijos, amantes de la luz Custodios de nuestros sueños y tesoros Patria, paz y dignidad Nicaragua 40 Revolución FSLN Rojinegro, que defiende la soberanía azul y blanca de Celedón De Sandino, nuestra Nicaragua, de las y los nicaragüenses Tierra de almas de fuego, tierra de vientos y aguas sagradas Tierra de valientes, tierra fértil Nicaragua 40 Revolución Somos el color de la esperanza, la vida buena, la familia, la fe Somos amor en grande, pueblo cristiano Generoso, solidario, con todos los colores de la patria libre Orgullosas y orgullosos de las victorias que siguen de la mano de Dios Nicaragua 40 Revolución El primero de julio inicia la temporada de captura de la langosta Así lo informaron las autoridades de Impesca Quienes también realizan esfuerzos de cara a la certificación internacional de la pesquería de la langosta Los detalles se los presentamos a continuación Con apoyo de organismos internacionales que se ocupan muy de cerca en el desarrollo y mejora de la pesquería de la langosta Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura Trabaja para lograr la certificación internacional de este recurso Este primero de julio inicia el periodo de la pesca de la langosta del Caribe Estuvimos también la visita de California Environmental Associates Esta organización de California cofinancia el plan de mejoramiento de la langosta Nosotros andamos buscando como certificar a nivel internacional nuestra pesquería de langosta Como una pesquería sostenible y amigable con el medio ambiente Entonces uno de los organismos que financia es esta California Environmental Associates Y ellos estuvieron entonces haciendo como una especie de auditoría social, por decirlo así Con protagonistas del sector de la langosta Entonces fueron también a Corn Island, fueron a Bluefield Estuvieron entrevistándose con empresarios Sobre el proyecto de mejoramiento pesquero de la langosta del Caribe En Chinandega especialistas de impesca sostuvieron un encuentro para evaluar las metas productivas del camarón de cultivo Y la problemática del sector Tuvimos una conversación muy franca con el sector Y ellos nos exponían cuáles son los principales problemas que están teniendo ellos Uno de los que podemos mencionar es la mala calidad de la semilla que están recibiendo ahorita Que ha elevado de acuerdo a lo que nos decían La mortalidad de lo que siembran hasta en un 55% Pero esto sobre todo en la granja más pequeña No así en la granja En la grande granja Ahí la situación es distinta Se informó que los pescadores están respetando la veda del caracol y del pepino de mar Que se estableció a partir del pasado 1 de junio Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro Cuatro estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria con excelencia académica Provenientes de Matagalpa, Carazo y Vanagua Representarán al país como en la segunda vigésima Primera Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y del Caribe Que se realizará del 14 al 22 de junio en la República Dominicana Este martes se realizó el abanderamiento de la delegación de estudiantes de secundaria Que nos representará en la vigésima primera Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe Que se realizará en República Dominicana del 14 al 22 de junio Estos cuatro jóvenes han recibido todo el apoyo técnico y logístico Por parte del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNAM León y Fundación 1 Desde ya muchachos son ganadores, son los que representan a Nicaragua Es la primera vez que van a una representación Hemos tenido en otras ocasiones muchachos que ya tenían alguna experiencia Pero en esta ocasión va a ser su primera experiencia de muchas Porque precisamente la excelencia se tiene que mantener Con ese esfuerzo adicional de bueno a excelente Y mantener la excelencia precisamente es lo que estamos esperando Y pueden participar próximo año en las Olimpiadas Mundiales Así que estamos ansiosos de seguir acompañándolos Reciban el reconocimiento de nuestro gobierno, de nuestro presidente Porque ellos están atentos a lo que está ocurriendo hoy Reciban de parte del compañero Salvador Banegas, ministro asesor Verdad para Asuntos de Educación, asesor de nuestro presidente Y del Ministerio de Educación, el reconocimiento Y nosotros estamos confiando en que ustedes solo con estar sentados hoy aquí Van a ser una digna representación, verdad, de las matemáticas de nuestro país Váyanse pensando en que hay un equipo grande Muy grande de maestros, asesores, amigos como Fundación 1 Padres y madres de familia como los que hoy tienen aquí Que estamos pensando en la mejora de la calidad de la matemática Y me siento orgullosísima de estos niños La verdad que lo que han hecho estos muchachos es de mérito Son, ¿cuántos estudiantes tenemos en Nicaragua? Y van cuatro Cuatro escogidos Cuatro que se han sacrificado todos los sábados para tomar clases Cuatro que ya adoran las matemáticas Para la que ellos es fácil la matemática Yo recuerdo Marquito cuando vino la primera vez que era un niño de este tamaño Y ahora este año va para Inglaterra representando a Nicaragua Debemos de sentirnos orgullosos de ellos Porque de verdad son lo mejor de lo mejor Le decíamos la mejor de las suertes Los nombres de nuestros seleccionados que además forman parte de la Academia de Jóvenes Talentos Son Adrián Alexander Calero de Matagalpa Carlos Alberto Solórzano de Ciudad Darío Daiton Josué Valdizón Molina de Managua Y Oscar Yamil Espinosa Olivares de Carazo Quienes esperan traer medallas para nuestro país Pues Nicaragua en los últimos años siempre ha logrado sacar medallas Toda la delegación ha sacado medallas durante los últimos tres años Entonces nuestra expectativa es conseguir las cuatro medallas Y si es posible superar los resultados anteriores de la vez pasada Para mí es un honor y una gran responsabilidad tener esta oportunidad Espero usar el don que Dios me dio de la mejor manera Y dejar en alto el nombre de Nicaragua Nicaragua también se prepara de cara a su participación en el Panamericano Y Mundial de Matemáticas Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro A continuación les presentamos un resumen de la comunicación Que sostuviera la compañera Rosario Murillo Vicepresidenta de la República con el pueblo nicaragüense Este mediodía Nicaragua se encamina en sendas de paz Y se esfuerza por fortalecer la reconciliación en todo el territorio nacional De esta manera se ha referido a la compañera Rosario Murillo Vicepresidenta de la República A la calma y paz en que vive nuestro país Al tiempo que detalló las metas que persigue alcanzar el Ministerio de Salud Vamos a realizar más de 500 ferias de salud entre el 10 y el 16 de junio Atendiendo a 55.000 personas en comunidades y barrios De todo nuestro país son 673 comunidades 3.372 hermanos y hermanas del Ministerio de Salud De las redes comunitarias participando en esta feria Luego el censo, el censo nutricional y escolar Nos reporta el Ministerio de Salud que llevamos ya 176.702 niños pesados y tallados De una meta de 1.6 millones de niños y niñas Representa un avance del 11% También dio a conocer la inversión de más de 6 millones de Córdobas Para electrificar a más de 80 hogares En comunidades del norte de nuestro país Inauguración de energía en Santa Teresa El Tortuguero La comunidad se llama Santa Teresa Municipio El Tortuguero En el Caribe Sur Esto es hoy 146 hermanos y hermanas 28 viviendas Estrenando energía eléctrica Con una inversión de 5.333.180 Córdobas Y ayer Estuvimos en el Caño Las Martínez O Los Martínez Sector 1 Del municipio de Guaslala Región Autónoma de la Costa Caribe Norte Estrenando energía eléctrica Con 356 hermanos y hermanas De 80 viviendas Y una inversión de 6.231.400 Córdobas Igualmente informó sobre la construcción De una nueva estación policial Esto en la isla de Ometepe Precisamente para garantizar Seguridad ciudadana En Moyogalpa Departamento de Rivas Se estará inaugurando el viernes 14 de junio Con el favor de Dios Y está equipada con transporte Medio de transporte Comunicación Mobiliario Y la inversión es de casi 7 millones de Córdobas Beneficiando a 11.300 habitantes Del municipio de Moyogalpa En nuestra isla de Ometepe Asimismo detalló que se entregarán Nuevas viviendas solidarias En los distritos 1, 5 y 6 de Managua Esto gracias al apoyo Del pueblo y gobierno de China-Taiwán Concluyó su intervención Compartiendo la lectura De un salmo bíblico A través del cual invocó El nombre de Dios Y pidió por la paz En nuestro territorio Para el canal parlamentario Les informó Elmer Marcia Dos instituciones nicaragüenses Que trabajan en pro del medio ambiente Brindaron un informe semanal Sobre su quehacer Y sus planes para la conservación Del medio ambiente Respecto a Miguel Carranza Mena Nos brinda más detalles El Ministerio del Ambiente Y los Recursos Naturales Marena Y la Reserva Silvestres Privada Firmaron un convenio a marco Para desarrollar Un plan conjunto En pro de la conservación De las especies En peligro de extinción Esto fue luego De un Congreso Nacional Ambiental Denominado Todos Unidos En Amor por Nuestra Madre Tierra Llevado a cabo La semana pasada Firmamos un convenio a marco Donde se reconoce una vez más Esa responsabilidad De nuestros productores De nuestra gente organizada A través de esta red De Reserva Silvestres Privada Donde vamos a poder desarrollar Un plan en conjunto En pro de la conservación Pero también Igual de la mano Con la generación de ingresos Para estas familias nicaragüenses Igualmente El día 7 Estuvimos con De la mano Siempre con nuestros hermanos Del Cuerpo Diplomático Y de la agencia Unudi Donde se realizó El lanzamiento Nacional De un plan de acción En pro de La disminución De los gases Que contribuyen Al calentamiento global Que son Hidrofluorocarbono En tanto Al Instituto Nacional Forestal INAFOR Continúa con la Gran Cruzada Nacional De Reforestación Con la participación De población De comunidades Barrios Y comarcas De todo el país En estos 7 eventos Logramos Reforestar 7 hectáreas A nivel nacional También destacar Masivamente 19 jornadas De reforestación En distintos Puntos De nuestro país Destacar La reforestación Que se hizo En la laguna De Nejapa Una reserva natural Donde tuvimos La participación De jóvenes Principalmente Con el acompañamiento De instituciones Gubernamentales Como Marena INAFOR Y la alcaldía De Managua Igual pues En el marco De nuestro De nuestra campaña De la Cruzada Nacional De Reforestación Nosotros tenemos También nuestro plan Destacar Nuestro plan De arboretum Recordarles Que nosotros Tenemos como meta Inaurar 33 Arboretum A nivel nacional Llevamos A la fecha 12 arboretum Con el día de hoy En el SAUCE Estamos inaugurando Del 10 al 15 de junio El INAFOR Anuncia la inauguración De tres arboretum Forestales municipales Uno de ellos En el SAUCE Otro en Chontales Y uno en San Juan De Lima Y Estelín Con cámara De Lester Mora Para el canal Parlamentario Les informó Miguel Carranzamena Nicaragua Nicaragua participa En un proyecto Para salvaguardar Y albergar En Centroamérica Veamos más detalles En el siguiente reporte Organismos no gubernamentales E instituciones del medio ambiente De Guatemala El Salvador Y Nicaragua Iniciaron un proyecto Destinado a conservar Las especies De la albergia Un gran género De pequeños A medianos árboles Arbustos Y lianas De la familia De las leguminosas Un proyecto Que va por 24 meses Dos años Donde vamos a desarrollar Dios mediante Una serie De lineamientos Y de criterios Y de metodologías Que nos van a permitir Mejorar En el manejo Y la conservación Y el aprovechamiento Sostenible Del género De la alberga Que es No más que Aquel árbol Que le llamamos Granadillo Retusa Tucurenci Que en el sector forestal Se maneja Generalmente Por el nombre común Y que genera Altas divisas A nuestro país Nosotros venimos Trabajando Con las instituciones Del estado Allá en Guatemala El INAP Que es el Instituto Nacional De Bosques Y el Ministerio De Ambiente Y Recursos Naturales Pues En ese marco Hemos Participado mucho En la gestión De recursos financieros A través de La cooperación Internacional Para el manejo De nuestras Especies Que están En peligro De extinción Y que son De alto Valor Comercial El proyecto Que las tres Naciones Ejecutarán Durante dos Años Cuenta con Un financiamiento De 250 mil Dólares Aportado Por la Convención Sobre el Comercio Internacional De especies Amenazadas De fauna Y flora Silvestre Con sede En Ginebra Para el Canal Parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena Las comisiones Para la paz Y la reconciliación Se conforman Y se reafirman En todo el Territorio Nacional Así lo ha expresado El presidente De la Asamblea Nacional Doctor Gustavo Porras A continuación Veamos Más Detalles La paz Es el fin Y la reconciliación Es el camino Así lo ha dicho El doctor Gustavo Porras Presidente De la Asamblea Nacional Al referirse A la ley De amnistía Que aprobó Este poder Del estado El doctor Porras También detalló Que las comisiones De paz Y reconciliación Se instauran A paso rápido En todo el Territorio Nacional Realmente Hay una multiplicación Muy rápida De la Organización La conformación De todas estas Comisiones De reconciliación Justicia y paz Esas son Comisiones Que se van formando En los municipios En las comunidades En las localidades En los barrios Y cada Semana Se multiplican Cada semana Van siendo Más y más Comisiones Y con una Conformación Muy Importante Muy especial En ellas Están Líderes Religiosos Están Los pastores De la comunidad Están Todos aquellos Líderes Políticos Que quieren La paz Y participan Ahí De igual forma Se refirió A los alcances De la ley De atención Integral A víctimas También Una ley Aprobada Que es La ley De Atención Integral A víctimas Esa ley Está avanzando La Procuraduría De Derechos Humanos Está trabajando Está Visitando Junto Con el Minza Junto Con el Ministerio de Familia Junto Con el Mefca Para buscar Cómo Mejorar O crear O apoyar Las condiciones Para la Reinserción Laboral O la Capacidad De emprendimiento Que tenga la gente Va trabajándose El presidente Del legislativo Nicaragüense Remarcó Que el bien superior Es la paz Colectiva Una paz Con justicia Social Y eso es muy Importante Que todos Los nicaragüenses Y los sandinistas Estemos claros Para decirlo Para multiplicarlo Para hacerlo Ver Sepan Si alguno De estas Personas Que están Saliendo Hoy Presos De ser Están Siendo liberados Están saliendo De ser Presos Que algunas De estas Personas Que hicieron Que nos Aterrorizaron Que nos Amenazaron Etcétera Vuelve A cometer Las mismas Acciones Que nos lleven A estos delitos Inmediatamente Queda Fuera De la ley De amnistía Y Las Autoridades Encargadas Del orden Interno Tienen Que hacerse Cargo De eso Se activa Todo este Proceso Y Pierde Los beneficios Que da la ley De amnistía La entrevista Fue brindada Durante el programa Matutino De esta mañana Que dirige El periodista Moisés Absalón Pastora Presentador Y director Del programa Televisivo Detalles Del momento Para el canal Parlamentario Les informó Elmer Marcia Es momento De hacer Una nueva Pausa Pero ya Volvemos De la ley 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 Gracias por ver el video. 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 Cuidemos nuestro medio ambiente. Sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. Continuamos con nuestro proceso informativo porque el plenario de la Asamblea Nacional aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines humanitarios y de adiestramiento. A continuación les dejamos más detalles. Personal de los ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Venezuela, México y de la Federación de Rusia, entre otros países, ingresarán a Nicaragua con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres naturales y desarrollo de labores humanitarias, así como para el adiestramiento de nuestro ejército. Esto es necesario para fortalecer las relaciones diplomáticas, los intercambios, la lucha contra la narcoactividad, la lucha contra el crimen organizado y todo lo que está relacionado también a fortalecer científicamente, técnicamente a nuestro ejército con estas relaciones con estos países como Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos Americanos, China, Taiwán, Venezuela, Cuba y los países centroamericanos que están en el orden de este intercambio para el segundo semestre de este año. El permiso aprobado por la Asamblea Nacional forma parte del ejercicio soberano de nuestro país y pretende fortalecer las capacidades de nuestra entidad castrense. Siempre y cuando, lógicamente, se respete nuestra constitución, la autonomía y estos aspectos que son propios de nuestro nacionalismo. Ha sido costumbre, el ejército responde a la constitución y el ejército tiene tareas que son similares y comunes con el ejército de otros países del mundo y de manera particular en América Latina. La lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, son tareas que son de interés de todos los países y de Nicaragua de manera particular. ingresarán durante el segundo semestre de este año a nuestro país 80 naves y aeronaves de forma rotativa y de diferentes países. Cada semestre, pues, lo que hacemos es una ratificación, una ratificación de esta autorización. Nicaragua tiene relaciones con ejércitos de diferentes países y en esas relaciones lo que tiene es una programación de intercambio y acera de ingresos y también de salida de las tropas nuestras a estos diferentes países. El decreto fue aprobado con 70 votos a favor y también autoriza la salida de tropas rotativas de efectivos militares, naves y aeronaves nicaragüenses hacia la República Bolivariana de Venezuela, República de Cuba y Estados Unidos de México. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud desarrolló un taller con personal de salud que atiende a las mujeres embarazadas en los hospitales maternos e infantiles del país. Veamos cuál fue el propósito a través del siguiente reporte. Médicos y enfermeras de los hospitales materno-infantiles del país fortalecieron sus conocimientos a través de un taller con el fin de brindar un mejor servicio a la población nicaragüense, principalmente a las mujeres embarazadas. Cada dos años estamos renovando, afirmando y mejorando la atención, tanto para tener una mejor atención a la mujer que está esperando desde la preconcepción, estamos mejorando el nacimiento de los niños, tenemos mucha estrategia del Ministerio de Salud, reforzando las casas maternas, ahora ya hemos hecho la merienda entre la casa materna para que el embarazo sepa qué dieta que puede tomar durante su embarazo, durante su puerperio, y cómo son los factores de riesgo que puede tener el embarazo, estando en el bebito cuando nazca, y que nuestros recursos profesionales están a la disposición de la atención y la calidad de nuestras embarazadas. Estas capacitaciones también han contribuido a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil en nuestro país. Ha reducido la mortalidad neonatal, hemos capacitado a nivel primario hasta médicos generales que utilizan ultrasonido para tenerlos más cerca y más preparados, la atención desde el hogar, la atención desde el sector, visitamos casa a casa, las puerperas cuando ya se paren sus bebitos, y mirando también al recién nacido. El Ministerio de Salud ha reforzado las capacitaciones en las casas maternas con el objetivo de que las mujeres embarazadas conozcan los riesgos durante los nueve meses y así puedan acudir a tiempo a las unidades de salud más cercanas. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. 10 canciones alusivas al amor, a la paz y a la vida es lo que contiene el disco que celebra el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y que fue lanzado oficialmente este martes en el Teatro Nacional Rubén Darío. Un canto al amor, a la paz y a la vida recoge el disco que conmemora el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista donde participan músicos jóvenes, nuevos talentos que representan un material muy fresco sobre este importante gesto histórico de liberación del pueblo de Nicaragua liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos alegran mucho la variedad de temas, la temática, los ritmos y sobre todo, como les decía, composiciones muy frescas de nuevas generaciones de músicos, de arreglistas, de compositores, de intérpretes y eso señala justamente la importancia que nosotros le damos como gobierno a la parte cultural. Todos estos jóvenes, muchos de ellos estaban ocultos, ¿verdad? Algunos ya han tenido alguna experiencia pero lo importante es cantarle a la Revolución, cantar a esas gestas históricas, a esas gestas libertarias y dejar plasmada en estas 10 canciones pues todo ese amor que sentimos por nuestro país, que sentimos por nuestra Revolución. En la elaboración de las 10 canciones de este disco por la paz y la vida, participan arreglistas de la talla de Andrés Sánchez, Ronald Hernández, Nelson Gutiérrez, entre otros. Este material además reúne mucho talento joven y experimentado para rendirle homenaje a la Revolución Popular Sandinista. Bueno, en realidad es una experiencia súper hermosísima servir a lo que es la revolución, algo que totalmente fue inculcado desde mi familia, por lo tanto siento que aportar tanto como ideas, aportar tanto mi voz, ¿no? Es una experiencia súper maravillosa como artista pues porque realmente uno se siente tomado en cuenta, ¿me entiendes? Y súper agradable, pues súper alegre. ¿Cuál es la pieza que vos vas a decir? La canción se llama Somos 40 y la compusimos con Cultura Náhuatl, que somos dos raperos y un vocalista, también un melódico y ahí van a escucharla. ¿Nos puedes regalar un toquecito ahí de lo que vas a interpretar? Somos 40 años de amor, 40 años de luz, 40 en libertad. Fue el sueño de cada uno de los eros y mártires que estuviéramos en paz y gracias a nuestra revolución, nuestra canción va a sonar ahí en el 19 de julio y alegría para, hay fiesta nacional para toda Nicaragua. Este disco se trabajó en coordinación con el Teatro Nacional Rubén Darío, Canal 13, Movimiento Cultural Leónel Rugama y el Gobierno Sandinista. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Niñas y niños internados en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota, compartieron una mañana de diversión con jóvenes de Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista. A continuación les dejamos más detalles de esta información. La Promotoría Solidaria compartió una mañana llena de diversión con niños y niñas internados en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Cada madre y padre de familia llegó junto a su pequeño hasta el albergue de este hospital para disfrutar de una mañana de pintacaritas, globoflexia, concursos y más. Nuestros niños que son campeones de la lucha, de la vida y del amor, con ellos en la Promotoría Solidaria hoy rindiéndoles también un espacio de alegría, un espacio para poder reír, compartir, bailar. Espacio y es parte también de ese espacio de la restitución de los derechos, de la alegría, del amor y sobre todo que este buen gobierno no se olvida de los niños que están en los hospitales. Este buen gobierno atiende a los niños a través de los compañeros que también son médicos, los enfermeros, la Promotoría, los padres de familia que también tienen estos niños. Tenemos niños acá que son de la oncología, pediatría, niños que están internados por largos meses. Entonces es la mejor forma de poder compartir con ellos, que después traer a los promotores que compartan su alegría, su amor y sobre todo la sonrisa. Los padres de familia agradecieron a la Promotoría Solidaria por este espacio de alegría brindado a sus niños y niñas. Es importante porque ellos se distraen un poco la mente y se divierten y salen donde están ellos de su cuarto ahí y matiguan un poco más, ustedes saben, la enfermedad, porque se ríen y ellos ven todo esto. ¿Qué tiene la niña? Neumonía. Neumonía. Y entonces aprovecha también esta actividad para que la niña se alegre un poco. Sí, se alegre y distrae un poco y no esté triste. Bastante buena. Por lo menos para que el ambiente esté más o menos, para que los niños se sientan contentos. Está bien. Está pasando una situación difícil. ¿Cómo me lo han atendido los enfermeros aquí? Por el momento, excelente. ¿Qué tiene su niño? Se detectaron un tumor de Wills. Hace seis meses y vamos. ¿Cómo ha ido el proceso aquí en el hospital? Por el momento vamos bien. ¿Se han garantizado los cuidos, la atención, la estadía? ¿Adiós? Sí, gracias a Dios, sí. Esta celebración se realiza también por el ambiente de paz y amor, restituido por el buen gobierno sandinista que encabeza el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza-Mena. Los hechos más impactantes en el acontecer mundial se los presentamos en su segmento de noticias internacionales. El primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes la creación de una comisión especial para tratar la situación migratoria actual. Además, destacó que esta delegación estará integrada por seis funcionarios de su gabinete. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos aseguró que en 45 días retomará conversaciones con el gobierno mexicano para evaluar el éxito de los planes fronterizos que desarrollan en conjunto para frenar la migración desde América Central. Hoy las autoridades húngaras lograron poner a flote el barco turístico Sirena hundido el pasado 29 de mayo en el río Danubio y recuperaron cuatro cadáveres de los restos de la nave, con lo que el balance del accidente se eleva a 24 muertos, siete supervivientes y cuatro desaparecidos. Las obras se realizaron junto al céntrico puente Margarita, donde el barco con 33 tripulantes náufragó tras ser embestido por un crucero. Autoridades de China elevaron hoy a 16 la lista de personas fallecidas, 12 desaparecidos y más de 2.470.000 damnificados, como consecuencia de las persistentes lluvias e inundaciones que afectan territorios del sur y oriente desde hace una semana. La Oficina Meteorológica Regional activó la alerta amarilla a las 10.30 de este martes y prevé que las fuertes lluvias persistan durante las próximas 24 horas. Seis personas, entre ellas una niña, murieron este martes cuando el bote en el que intentaban llegar desde las costas turcas a la isla griega de Lesbos náufragó. Asistida por una patrulla de la Unión Europea, la Guardia Costera dijo haber rescatado a 57 náufragos. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. El Internet es una máquina que no se detiene. A continuación les mostramos una serie de videos que están dando de qué hablar en las redes sociales. Una mujer ha hecho reír a miles en Facebook luego de que se viralizara un divertido video que la muestra intentando preparar un flan. Sin embargo, un error provocó que el delicioso postre saliera totalmente mal. Los usuarios no dudaron en dejar curiosos comentarios sobre el video. Algunos se compadecieron de la mujer y otros aseguran ser igual de terribles cuando intentan cocinar algo, especialmente un postre que les gusta mucho. Miles de usuarios de YouTube han quedado sumamente conmovidos y maravillados con la reacción que tuvo un burro cuando le lanzaron una pelota para que jugara. Sin embargo, no esperaban que este actuara como si fuese un pequeño cachorro. Cientos de personas en Facebook compartieron la pésima suerte que tuvo un hombre, quien visitó una paradisíaca playa de México y se puso a filmar a las chicas en bikini, sin imaginar que su esposa se encontraba muy cerca y vio todo lo que él estaba haciendo. El clip ha sido publicado en diferentes redes sociales y cuenta con más de 35.000 reproducciones. Finalizamos el segmento mostrándoles un singular video que muestra el preciso momento en que un grupo de escolares usan una curiosa estrategia para cruzar una vía completamente inundada, acción que se ha robado la atención de cientos de internautas en las redes sociales. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Y bien, increíble el valor y el esfuerzo con el que estos estudiantes precisamente se dirigían a su hogar después que habían concluido su jornada escolar y sin duda alguna el intelecto y el ingenio humano allí presente en las redes sociales y marcando tendencia. Ese video ya supera a esta hora el millón de reproducciones y se ha compartido más de 200.000 veces. Con ese hermoso momento capturado en las imágenes, tenemos que despedir nuestra edición. Antes de concluir nuestro proceso informativo, les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este martes 11 de junio del año 2019. 144 nuevas calles se han construido en lo que va del año en 130 municipios del país. Inicia convocatoria para la octava edición de Nicaragua Diseña 2019. Ministerio de Educación a bandera de estudiantes que participarán en la 21ª Olimpiada de Matemática de Centroamérica y del Caribe. Diputados aprueban ingreso de tropas extranjeras con fines humanitarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.